El Gota a Gota Se me enfermo mi mamá, para mi esto fue muy duro Me cortaron los servicios, miren como son las cosas Hablé con un Gota a Gota, que me prestaron la plata Me la llevo hasta la casa, y sin tanto requisito Quedé con el compromiso, de pagar todos los días la cota Ahora estoy agradecido de lo que hizo el Gota a Gota Ahora estoy agradecido de lo que hizo el Gota a Gota Lo que hizo, lo que hizo, lo que hizo el Gota a Gota Si, eso es, pagadiario por aquí, pagadiario por acá Porque esa es la plata que hace no ver mucha gente ¿Sí o no? Si señor El Gota a Gota No es malo, no es como dicen que son malos el Gota a Gota No es malo, no es como dicen que son malos Trabajo con Gota a Gota, y a mi nunca me ha ido mal Trabajo con Gota a Gota, y a mi nunca me ha ido mal Porque yo he sido puntual, todos los días pago la cota Yo no sé cómo hay personas, que no les gusta pagar Terminan hablando mal, hay del pobre cobrador Para yo creo que es mejor, de que vayan entendiendo Que ese dinero es ajeno, y lo ajeno es pa' su dueño Que ese dinero es ajeno, y lo ajeno es pa' su dueño Y lo ajeno, y lo ajeno, y lo ajeno es pa' su dueño Para esa gente que presta la plata, que se la gastan después No quieren pagar, le gañen el cobrador Eso es, que no les gusta trabajar Y que no les gusta trabajar Que no les gusta trabajar Que no les gusta trabajar El Gota a Gota No es malo, no es como dicen que son malos El Gota a Gota No es malo, no es como dicen que son malos Si usted se comporta mal, seguro a usted le va mal Y usted se maneja bien, seguro al otro también Le juez bien o le juez mal Siempre tiene que pagar Y esa es una obligación Que usted mismo la busco A usted nadie lo mandó Ya que expusiera sus bienes Por eso es que la razón se le da al que la tiene Por eso es que la razón se le da al que la tiene La razón, la razón se le da al que la tiene Oh, y a mí también me he prestado ¡Ey, ey, ey! ¡Upa!